Muy buenos días, soy Manuel Pinto, analista de la firma XTB X3 Brokers. Bueno, pues como siempre y cada vez que ofrecemos este seminario, lo primero de todo confirmar que veamos bien, que escuchemos bien y que así podamos empezar nuestro seminario IBEX35. Vale, perfecto, me vais diciendo que todo bien, bueno, como sabéis, el que vaya teniendo cualquier tipo de duda, cualquier tipo de sugerencia, visión de análisis que no lo estemos comentando y que sea distinto de lo que él piensa y demás, sabéis cómo poder realizar esas preguntas en cada momento y así podemos ir comentando. Empezamos comentando lo que está siendo la apertura del mercado, la apertura de esta semana en el IBEX35, en el cual, bueno, pues como ya sabemos, corrección con leve sesgo bajista el que hemos tenido a lo largo de esta mañana, sobre todo, bueno, pues esa incertidumbre, ¿no? Yo creo que sobre todo a raíz de los datos de PIB en Estados Unidos del pasado viernes, un poquito peor de lo esperado, nos ha llevado a ese arranque un poquito más dubitativo, ¿no? Hemos tenido ahí gente que no puede achacar a las incertidumbres por las políticas de Donald Trump, que si el dólar o a los resultados de Bankia. Personalmente, los resultados de Bankia me parecen peor de lo que, bastante peor de lo que esperábamos en cuanto a lo que son sus resultados de beneficios y de pérdidas y que actualmente, bueno, pues sin duda la debilidad que ha tenido en los ingresos creo que es el principal hándicap que tiene actualmente la entidad. Han caído aproximadamente el doble que los gastos y, bueno, pues ganando un 22,7% menos que el año anterior, que sí que tenía una venta del City National Bank, la antigua filial de Florida de Caja Madrid, pero que aún sin contar eso los beneficios han caído un 16%, ¿vale? Así que desde mi punto de vista, bastante peor de lo esperado para Bankia y, ojo, que lo iremos analizando ahora, tendremos mañana Zardoia, el miércoles BBVA junto con ProSegur, el jueves CaixaBank y el viernes AcerlornMittal y Banco Popular, ¿vale? Así que, por tanto, los tres grandes bancos en España tras Banco Santander van a presentar a lo largo de la semana junto con AcerlornMittal que la hemos tenido en cartera en estas últimas semanas, ¿vale? Vamos a ir analizando ahora un poquito, según vayamos viendo esas acciones, cada una de nivel particular. Respecto al IBEX 35, bueno, sin duda alguna, como vamos a ver actualmente en gráfica, ahora mismo rebotando desde esos 9.400 puntos, ya sabéis que yo en el medio plazo soy bastante optimista viendo que, bueno, pues los datos macroeconómicos que estamos teniendo de manera habitual, personalmente, me parecen muy buenos datos y personalmente creo que eso va a significar un apoyo para el mercado, ¿vale? Estamos viendo actualmente cómo ha rebotado desde los niveles de soporte en torno a los 9.400 y yo creo que una vez que veamos esos 9.400 actualmente cómo está otra vez rebotando hacia arriba, en cuanto veamos esa llegada a los 9.500 podríamos verlo superar los máximos del año que conseguimos la semana pasada a raíz de esos resultados del Banco Santander, ¿vale? Así que optimistas, de cara a esta semana importante, va a ser las reuniones de los bancos centrales, vamos a tener el martes y jueves a Mario Draghi, vamos a tener también a Yellen y yo lo que pienso es que, sobre todo Mario Draghi, hablará sobre esa fortaleza del mercado, esa estabilidad del mercado y, como siempre, ¿no? Que tomará las decisiones que estimen oportunas para que el mercado, bueno, pues siga en la evolución que estos señores creen que está teniendo. Tasa de desempleo en Estados Unidos, que esperamos que permanezca igual que durante el último mes, así que, por tanto, bueno, pues irá marcando el devenir del mercado los resultados empresariales, sobre todo miércoles, muy atentos al BBVA, ¿vale? Pero vamos, en tonos generales, siendo optimistas. Vamos a ir analizando lo que son los valores dentro ya del IBEX 35, como siempre empezamos con Avertis, ¿vale? Que comentábamos la semana pasada que la ruptura en la parte superior del rectángulo que teníamos aquí dibujado y el cual podría confirmarse como un doble techo, esa ruptura, si hubiese significado hacia arriba, o nos hubiese dado un potencial alcista hasta los 14 euros. Sin embargo, la ruptura hacia abajo, sin duda alguna, nos podría dar un nivel de entrada, ¿vale? En una operativa en corto, ¿vale? Actualmente está rebotando en esos 13,3, 13,2 y que de forma ahora mismo un soporte. Todo lo que no sea perder esos 13,2, sobre todo podría ir incluso a los 13 euros por acción. Ojo, ¿vale? Porque estas pérdidas de estos niveles, ¿vale? Ojo, porque si en la semana no va bien y perdemos estos niveles, el camino que puede tener Avertis, ¿vale? Es otra vez irse a estos niveles de soporte, ¿vale? Así que muy atentos a la cotización, muy atentos a cómo evoluciona el mercado y en el caso de Avertis, que no perdamos estos niveles significará una semana clave. Vamos con ACS, como estamos viendo en pantalla dibujando una directriz alcista que hemos ido tocando a lo largo del último año en distintas ocasiones y que actualmente hemos visto cómo ha rebotado desde estos 28,5, 28,7 que pensábamos que iba a llegar a esos 30 euros por acción, ¿vale? Y ha vuelto a corregir para otra vez volver, ¿vale? Como estamos viendo en pantalla, volver a tocar, ¿vale? Esta directriz, yo volvería a pensar en entrar en ACS, ¿vale? Porque estoy viendo, yo creo que va a seguir ese movimiento, ese impulso alcista que nos lleve hasta estos 30 euros por acción y después incluso a esos 31, ¿vale? Todo lo que no sea, ojo a los que compréis ACS, me marcaría unos niveles de stop cercanos al 23,6 lanzado de Fibonacci, ¿vale? Que eso significaría que, bueno, pues nos pudiese dar incluso una ruptura bajista todavía superior hasta esos 20,6, ¿vale? Y apoyándonos incluso en los 27 euros, veremos también el dólar cómo evoluciona a lo largo de la semana, sin duda una de las compañías que más tiene que ganar con esa apreciación del dólar es ACS y que, desde mi punto de vista, todo el contrato de infraestructuras que pueda haber en Estados Unidos, pues estará sin duda ACS en las quinielas para hacerse con una parte de ellos, ¿no? También hemos conocido nuevos contratos que está generando en Australia y en Nueva Zelanda y esta semana tendremos en Nueva Zelanda datos importantes de empleo, que podrían significar también un impulso al dólar australiano y que eso significa, perdón, ¿no? Desde mi punto de vista, largos de ACS, comprar ACS, viendo que pueda rebotar desde estos niveles. Aena, bueno, sin duda alguna es una de las compañías con una mejor tendencia desde el largo plazo. Hemos visto la semana pasada, el viernes, cómo cerró la semana de manera bastante optimista, de manera bastante alcista, como estamos viendo en esta vela que ha llegado a tocar esos máximos que tenía desde el año 2016 y que lo puede llevar desde mi punto de vista a esa corrección, ¿vale? Otra vez movimiento correctivo, si es que no superamos estos niveles, ¿vale? O sea, pequeña corrección para después tomar un impulso mayor. Creo que es lo que podría tener la compañía de cara a las próximas semanas. Amadeus, lo hemos visto en distintas ocasiones, con buena pinta a nivel técnico, una vez que estábamos dentro de este canal alcista de máximos y mínimos crecientes, ruptura de ese canal alcista, niveles de soporte en los cuales nos apoyamos dentro de los 43 euros por acción y que después nos pueden significar en un rebote de nuevo hasta esos 44.3, 44.5. Sin duda, también el precio del petróleo, materias primas van a estar bastante volátiles, también con el dólar, de cara a las próximas semanas y, bueno, pues por ejemplo, compañías en ese sentido de turismo, ¿vale? Que, por ejemplo, el viernes también es impulso alcista, fue debido a esa corrección que tuvo el petróleo por el incremento de la producción en Estados Unidos, ¿vale? Incremento de producción, ya sabéis, incrementa la oferta y lo que hace es, evidentemente, tira para abajo el precio. Entonces, ¿qué ocurrió? Corrección importante del petróleo y, por ejemplo, pues compañías que le suponen un incremento en sus beneficios de resultados, por ejemplo, Aena, por ejemplo, Amadeus, por ejemplo, IAG, que también sufrió, o sea, sufrió, tuvo el impulso de casas de análisis dándole una mejor nota, una mejor nota en cuanto a su cotización, en cuanto a su rating, en cuanto a su precio objetivo y que le supuso el dar un pasito más en esa escalada que ahora veremos y, por ejemplo, pues de tono negativo para Repsol o para técnicas reunidas, ¿vale? Yo era más, creía, ¿no?, que el dólar va a tender a apreciarse de cara a las próximas meses y de cara a las próximas semanas, pero es verdad que este señor, ¿no?, Donald Trump, cada vez que habla, pues lo que hace es debilitar el dólar. Por tanto, doble juego, se va federal, subiendo tipos, rumores de subidas de tipos, buenos datos macro, ¿vale?, más decisión a la subida de tipos, Donald Trump hablando, debilitando el dólar. Iremos viendo cómo va evolucionando, no parece que durante esta semana vaya a hablar, ¿no?, no tiene esa agenda actualmente en la que pudiese hablar esta semana, por tanto, podríamos ver ese fortalecimiento del dólar, ¿vale?, fortalecimiento del dólar que llevaría a una presión bajista para las materias primas, ¿vale? Bueno, por tanto, bueno, como estamos comentando, Amadeus, dentro de estos niveles de soporte, en los 43 euros por acción, que nos podrían dar un impulso, ¿vale?, de nuevo, hasta esos 44.3. Acciona, la verdad que movimiento fantástico, ya veníamos hablando de que podría caer al 23.6, como estamos viendo en pantalla, una vez que intentó la superación de estos niveles de resistencia, que hemos visto cómo después de este canal bajista, que le dábamos esa proyección, como estamos viendo en pantalla, hasta esos 74.5, 75 euros por acción, y vamos a verlo el intento de esa superación, ¿vale?, que ya comentábamos semanas atrás, y que nos podría dar una pequeña corrección para después tomar un impulso. Es verdad que es poco recorrido, pero parece, ¿no?, que es un recorrido bastante certero, el que podríamos tener en Acciona, bien diversificada, no solo a nivel sector, no solo a nivel de actividad, sino también a nivel geográfico. Por tanto, podríamos pensar en un impulso, ¿vale?, un pequeño impulso alcista que nos pudiese dar un 3, 4 o 5% de revalorización para la compañía Acciona. Bankia, como estamos viendo, bueno, pues durante el día de hoy, un pequeño impulso alcista, aunque lejos de los máximos que estamos viendo durante la sesión de hoy, máximos que ha llegado a tocar, por encima, como estoy viendo en la parte izquierda arriba de la pantalla, por encima del euro por acción, que ya durante la semana pasada, gracias a esos resultados de impulso del Banco Santander y efecto contagio al resto del sector, provocó también ese impulso alcista. Veníamos hablando de que podría tener esa corrección al 23.6 para después coger un impulso mayor, y esa buena acogida, desde mi punto de vista, ¿no?, esperando, yo creía, a una corrección una vez vistos los datos, una vez vistos los resultados, lo que está haciendo es, bueno, pues dar una fortaleza de nuevo a lo que es la compañía, e incluso esperar a la superación del euro por acción, incluso un poquito más arriba. Vamos con día, veníamos hablando... ...de día como una de las... ...día, por tanto, actualmente, pues en los 4.8, 4.75 que se ha ido moviendo durante la semana pasada, pequeña corrección de nuevo al llegar a los niveles que estamos viendo actualmente de resistencia a los 4.8, eso que la ruptura debería de significar, ¿vale?, en ese pequeño bandera que pudiésemos, casi bandera, ¿no?, que pudiésemos estar dibujando, ¿vale?, en lo cual esa ruptura nos debería de dar la llegada en el corto plazo a estos niveles, ¿vale?, impulso alcista que pudiésemos tener durante esta semana que nos debería de dar la llegada a estos niveles, como estamos comentando. Ya sabéis qué día, una de nuestras acciones que tenemos en cartera del economista, pensando que a nivel de ventas en Internet, de manera online, va a incrementar sus resultados, gracias a esa alianza con Amazon, como hemos comentado, países emergentes, como también hemos comentado alguna vez, llevó a cabo una inversión fuerte durante 2016 que la hace tener actualmente un flujo de caja mayor en este comienzo de 2017 y la recompra de acciones que realizó durante el año pasado, que no sería necesaria durante este año, por tanto, buenas perspectivas para la distribuidora. Bankinter, bueno, pues, vela bajista que vemos actualmente, la cual empezó durante la semana pasada también por sus resultados, y, bueno, pues, dentro de este canal alcista que estamos viendo dibujado, tocando actualmente la parte inferior, la base de ese canal bajista, que vamos a ver actualmente dibujado, en la cual se ha ido apoyando en distintas ocasiones, ¿vale?, prácticamente alguna ruptura, una parte de la vela, pero en este caso yo creo que nos puede llevar de nuevo a un impulso mayor, como veníamos dibujándole aquí, pensando en esos buenos resultados, que al final no fueron tanto, pero sí que nos podría dar un impulso mayor que nos llevase en el medio plazo a los 8 euros por acción, ¿vale?, veremos esta semana clave, ¿vale?, con esos resultados de CaixaBank, como hemos comentado, acordaros, de BBVA el miércoles, de CaixaBank el jueves y de Popular el viernes. Vamos con BBVA, hablábamos en semanas previas sobre esas resistencias que tiene actualmente el banco BBVA en los 6,6, 6,7 euros por acción, ojo a la ruptura al alza de estos niveles que nos pudiesen llevar, cuando ya comentábamos aquí que ese impulso debido a ese efecto contagio nos podría llevar otra vez a esos niveles que estábamos viendo aquí dibujados y, bueno, prácticamente hemos llegado otra vez a tocarlos y otra vez a corrección. Aquí ya a nivel técnico y demás nos da igual porque esos resultados marcarán el devenir de la cotización. Lo único que sí que creo es que la superación, ¿vale?, aunque todavía quede lejos 6,3, ¿vale?, el miércoles si fuesen buenos resultados entraríamos largos, ¿vale?, entraríamos largos, sobre todo en esa ruptura que pudiésemos ver de los 6,8, aunque la verdad es un resultado sería aproximadamente una revalorización en torno al 7,8% que no parece que de aquí al miércoles vaya a tener el BBVA. Yo, de momento, incluso no soy del todo optimista con BBVA, bueno, veremos cómo el devenir de los resultados, la actividad en España sí que puede haber mejorado, como puede ser también la del Banco Santander, y veremos si la libra, perdón, la lira turca y el peso mexicano influyen de manera negativa, más de lo debido, en sus resultados, que yo creo que es lo que podríamos llegar a ver en el miércoles, ¿vale? De momento yo no soy muy optimista y sería más optimista, por ejemplo, con CaixaBank. Vamos con, precisamente, CaixaBank, estábamos viéndola superar niveles clave de resistencias en el entorno de los 3,3, 3,4 y ahora haciendo ese pullback de nuevo a esos niveles máximos que nos podría llevar a esas subidas, de nuevo, ¿vale?, en el entorno de los 3,6, 3,7, que sobre todo si los datos son positivos nos deberían de hacer ver actualmente a la compañía en niveles que no veíamos desde finales de 2015, ¿vale?, corrección que nos podría llevar hasta los 3,1 en el caso de ser negativos esos datos que nos muestren el jueves, ¿vale?, así que mucho ojo, sobre todo si perdiésemos el soporte de los 3,1 que nos volviésemos a estos niveles que habían significado anteriormente unas resistencias claves, ¿vale?, yo en ese caso sí que soy optimista, yo creo que vamos a poner en cartera a CaixaBank y, por tanto, en ese sentimiento alcista que pudiésemos tener de banco, ¿vale?, sobre todo viendo en esta tendencia de máximos y mínimos crecientes, podríamos verlo, como estábamos comentando, verlo apoyado en estos niveles para después, ¿vale?, superar esos 3,8, esos 3,6 y llegar hasta estos niveles, coincidiendo con niveles anteriores de resistencias, ¿vale?, así que, por tanto, posible corrección desde los 3,45 a 3,38 para después coger un impulso mayor, ¿vale?, y que nos llevase casi a estos 4 euros por acción. Vamos a tener CaixaBank esta semana en cartera. En Agas, hablábamos ya la semana pasada de que la ruptura de este pequeño banderín, ¿no?, que nos llevaba después de esa tendencia alcista o de ese canal bajista, esa ruptura de esa base, de ese canal, nos podría llevar a niveles de soporte que estamos viendo actualmente entre 22,6 y 22,7. Ojo, que no rompa estos niveles de soporte, aunque mirad la de velas bajistas en gráfico diario, ¿cuántos días? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 días seguidos bajando en Agas, 9 días seguidos bajando en Agas. Veremos cómo evoluciona de cara a esta semana, pero, bueno, pues sí que podría darnos un buen nivel de entrada actualmente en esos niveles de soporte. Mucho ojo para el inversor a medio plazo que esos 22,6, 22,7 no signifiquen una ruptura de soportes que nos puedan llevar mucho más abajo, ¿vale?, que serían niveles que no veésemos desde el año 2014, ¿vale?, en teoría yo creo que va actualmente a rebotar, ¿vale? FCC, que pensábamos que una vez que rompiese la alza una orden pendiente a los 8,1 euros por acción nos podría llevar un poquito más arriba en su cotización y, sin embargo, lo que ha hecho el valor es otra vez entrar dentro de ese rango lateral que lleva desde septiembre de 2016, por tanto, vamos a ir esperando en las próximas semanas cómo evoluciona. Ferrovial, actualmente ruptura incluso de los niveles de soporte, ¿vale?, podríamos ver un pequeño hombro, cabeza, hombro que nos podría llevar incluso a objetivos menores, yo actualmente en ferrovial no entraría, ¿vale? creo que actualmente, pues, incluso la podríamos ver en niveles más bajos, ¿vale?, llegando a esos 16,3, 16 cortos, ¿vale? Ruptura de los niveles de soporte nos pueden hacer llevar hasta estos niveles, ¿vale?, para ferrovial. Gamesa, bueno, estamos viendo Gamesa, una vez que tenía esa importante tendencia alcista, esa pronunciada tendencia alcista nos llevó a esa corrección hasta el 38,2, hasta esos 19 euros que significaron un buen punto de entrada que ha significado una revalorización cercana a un 5%, actualmente llegando otra vez a esos 19,7, 19,8 que significa un buen nivel de resistencia como estamos viendo en primera ocasión, segunda ocasión, tercera ocasión, cuarta ocasión, y sí que esa ruptura sí nos podría devolver ese nuevo canal también para Gamesa, esa alianza con Siemens que nos permitiría llegar a esos 20,2, 20,5, ¿vale? estos 20,5 que podríamos ver de Gamesa de cara a las próximas semanas. Gas natural, y sin embargo lo que ha hecho AES en vez de corregir como pensábamos que podría llegar otra vez a ese 16,1, 17,16, perdón, ha significado de nuevo impulso alcista hasta prácticamente los 18 que van a ser un nivel de resistencia clave para gas natural, ¿vale? yo lo que pienso es que puede llegar a ese nivel y después corregir, ¿vale? así que por tanto, importante nivel que vamos a tener en esta zona y podría darnos un nuevo punto de recorte, ¿vale? que iremos viendo la semana pasada si se ha cumplido. Grifols, ruptura al alza de ese 19,7, de esa tendencia alcista también pronunciada y de ese canal bajista que nos daba la proyección hasta el 19,8, 19,75 que estamos viendo dibujado ruptura que nos debería de llevar hasta estos niveles, ¿vale? que vamos a ver dibujados como han significado en anteriores ocasiones resistencias que o bien han sido imposibles de batir o bien una vez que se han roto se ha disparado hacia arriba, ¿vale? vamos a verlo vale, me cachis vale, ha significado y nos debería de dar esta llegada hasta estos niveles, ¿vale? como hemos dicho a principio del seminario, una posible apreciación del dólar sin duda alguna también afectaría positivamente a Grifols que la hemos tenido esta semana en cartera a Cerinos que debería haber estado en nuestra primera plantilla de acciones bueno, la tenemos en nuestra segunda plantilla compañía, como hemos comentado muchas veces, la siderúrgica que le cuesta arrancar que le cuesta romper niveles de resistencias y soportes que una vez que lo rompe sí que ahí ya nos daría un buen precio de entrada creo que puede otra vez el intento de esos 13,2, 13,3 ¿vale? para después ver si esa ruptura nos puede llevar de nuevo a los 14 ¿vale? pero ojo con a Cerinos que yo que sí que le doy esa pequeña, ¿no? o esa mediana revalidación a esos 13,2, 13,3 de cara a la próxima semana, también importante, bueno, esta vela bajista como ya sabéis, prohibiciones en Indonesia, el levantamiento de prohibiciones en Indonesia del níquel, ¿vale? mayor oferta y por tanto, bueno, pues ya sabemos entonces, ¿qué ocurre? que el MITAL también presentará resultados en viernes y evolucionará también al son de AcerNOR MITAL y jugárnosla en nuestra cartera, CaixaBank y MITAL con los resultados puede ser negativo mucha dependencia de los resultados y tampoco tenemos la información necesaria para poder, bueno, pues jugárnosla a eso, ¿no? IAG, como comentábamos, pues ha llegado a ese nivel de resistencias que veníamos viendo en torno al 5,8 o 5,9 ¿vale? sobre todo, compañía, ya sabéis que yo no he tenido cartera pero que sin duda nos ha dado una sorpresa positiva y sobre todo, ¿vale? el inversor, vosotros que tenéis muchos IAG que me comentéis de menudo, bueno, pues este rango va a ser fundamental y la ruptura de ese rango sí que significaría una entrada clarísima desde mi punto de vista de IAG hasta el 6,4 ¿vale? así que, bueno, pues ruptura que nos pudiese llevar en estos niveles sí nos debería de dar ese impulso hasta aquí ¿vale? de momento, corrección vamos a lanzar FIBO hasta donde podría darnos ¿vale? que nos podría dar incluso una pequeña corrección mayor hasta este 5,5 y después otra vez coger ese impulso Iberdrola, ojo con Iberdrola que veníamos viendo como el 38,2, como el 50 había significado primero nivel de soporte luego había significado también otro nivel de soporte y ha ido rompiendo esos niveles ¿vale? vamos a verlo dibujado primero en el 38,2 como estamos viendo en torno a los 6 euros por acción luego creíamos que iba a rebotar en estos 5 y actualmente ha vuelto a perder ese 61,8 y nos podría dar incluso la caída ¿vale? hasta estos niveles y ahí ya veremos en ese 5,6 que podría ser una compra clara de Iberdrola que nos llevase después hasta el 6,2 que tenemos como fijada de resistencia ¿vale? así que por tanto pendientes de Iberdrola que pueda bajar estos niveles y después recuperar esos 6,2 Indra, justo veníamos viendo como estaba dibujado ese canal alcista en la compañía y esa ruptura que durante esta semana nos ha llevado ¿vale? por tanto bueno, pues la vamos a quitar de nuestra cartera no ha salido bien le dábamos un precio objetivo en torno a los 11 euros por acción y bueno, pues ha salido al contrario de lo que veníamos viendo Inditex que ya la teníamos fuera desde hace semanas viendo también niveles de soporte en torno al 30,9 30,4, 36 ¿vale? ya sabemos que es muy dependiente de la moneda china, del yuan y que parece constante esa depreciación por parte del banco de China el cual, bueno, pues sin duda alguna marca lo que es el nivel de la compañía en sus resultados ¿vale? de todas formas podría estar dándonos actualmente un buen precio de entrada con una pequeña corrección mayor ¿vale? en esos niveles que pudiese apoyarse de soporte para después coger un impulso como ha ocurrido desde mediados finales de 2016 que la revalorización bueno, de los 30,4, 30,5 hasta esos casi 33 nos da un potencial bastante positivo en torno al 7,8% MAFRE bueno, que es el pasado jueves-viernes con caídas significativas por también los miedos con México igual que BBVA el otro día liderando esas caídas del mercado y bueno, pues actualmente parecía que estaba rebotando en esos 2,75 una vez que estaba ya fuera de esa directriz alcista que veníamos viendo desde mediados de junio y caída de nuevo para MAFRE ¿vale? yo actualmente no estaría dentro de la cotización salvo que rompiese de nuevo prácticamente esos 2,9 que volviese a estos niveles ¿vale? que volviese a estos niveles de los 2,9 ¿vale? una vez que viese esa ruptura para mí significaría otra vez un buen punto de entrada que nos llevase hasta niveles en el medio plazo bastante positivos o sea, dibujando en verde con precio objetivo ¿vale? una vez que rompiésemos estos 2,2 euros casi 3 euros por acción ¿vale? nos llevase a esos objetivos vamos con Melia una sin duda de las grandes compañías del IBEX 35 durante la semana pasada veíamos que nos podría dar una vez que hablábamos aquí esa ruptura de las resistencias ruptura de estos niveles ¿vale? que nos podría dar hasta estos precios o sin embargo si iba cayendo ¿vale? una vez que ya había llegado a ese nivel después de esa ruptura de la tendencia bajista hasta los niveles de soporte ¿vale? lo que ha hecho es confirmar por arriba lo que ha significado la compañía bueno, compañía que como hemos visto en Amadeus como hemos visto también en IAG una corrección en el precio del petróleo favorece positivamente al turismo y favorece a Melia también haciendo las cosas muy bien en Asia con nuevos hoteles en Vietnam por ejemplo y sacando muy buenos resultados en general en Asia Pacífico nuevos contratos también en Mallorca nuevos contratos también en España incremento de ventas en España así que la verdad que la compañía actualmente a estos 12,4 12,5 podría tener todavía recorrido Merlin siempre estamos hablando de casi Merlin casi Merlin hablamos cuando llega a estos niveles de resistencia que parece que lo va a romper pero llega otra vez y vuelve a corregir me esperaría a que una vez que viésemos como rompe estos niveles de los 10,5 nos pudiese dar un pequeño empuje aquí y aquí sí que vemos una ruptura si hubiésemos una ruptura al alza hasta los 11 euros por acción vamos con Mital que ha hecho exactamente lo que teníamos dibujado hasta llegar a esos 7,5 7,9 que ha llegado a tocar otra vez corrigiendo y bueno pues esa perspectiva con esos resultados que nos pudiese favorecer o perjudicar a la cotización no nos la vamos a jugar no nos la vamos a jugar con CaixaBank para estos resultados semanales vamos a estar fuera de hacerlo en Mital popular bueno pues dentro del rango entre el 0,9 y un euro por acción en gráfico diario ya sabéis como venimos hablando cuando lo analizamos en gráfico horario vale aquí desglosado en el cual también está en ese 1,9 euros por acción parecía de nuevo que podría tender hacia arriba yo en popular no estaría nunca vale resultados el viernes que pueden ser bastante negativos o positivos o sea que le pueden dar una volatilidad tremenda desde mi punto de vista bancos con dependencia sobre todo en España en esos resultados pueden tender a defraudar vale pero bueno es mi opinión que luego puede coger y saltar unos resultados formidables y subir ya sabéis un 10% vamos con red eléctrica veíamos como estos niveles de soporte podrían darnos esta ruptura nos podría dar estos niveles claves de soporte en torno al 16,4 o 16,5 y ahí sí que podríamos entrar dentro de red eléctrica esperamos una subida del mercado y por tanto compañías de utilities vale no serían actualmente nuestro principal motor en cartera en cuanto a Repsol bueno la verdad es que tendencia alcista canal alcista dibujado dentro de Repsol con máximos y mínimos crecientes muy buena pinta de la compañía petrolera el precio del petróleo ha ido acompañando aunque veremos si en las próximas semanas nos va a dar una estabilidad o no ese precio del barril parece que hemos llegado a romper estos niveles que nos podrían dar otra vez vuelta a la base de la directriz vale del canal vale nos pudiesen dar esa vuelta a estos niveles para después tomar un impulso mayor vale ojo con Repsol ojo que no rompiésemos estos niveles después de subida pronunciada que ha tenido desde los 8 euros por acción desde el año pasado lo cual es una realización cercana a un 85% de los mínimos del año 2016 Sabadell que veníamos también viendo durante la semana pasada con dudas para su presentación de resultados mejor de lo previsto y con el impulso del banco en general está dentro de esa se hace fundamental esa superación se hace fundamental la verdad que es que puede ser una compra clarísima puede ser una compra clarísima el que haya una superación de estos niveles es 1,4 yo me marcaría un 1,41 vale y una superación de ese 1,41 nos podría dar sin duda alguna la llegada directamente en el corto plazo al 1,5 vale lo cual hombre pues no lo cogeríamos de pleno pero una buena subida de Banco Sabadell la que podríamos ir obteniendo la semana que viene vale Santander pues tendríamos teníamos fijado ese 5,4 como nivel de resistencia parecía en los resultados del pasado miércoles que podría llegar a romperlo sin embargo se quedó ahí y corrigió vale hacia abajo llegando otra vez a estos 5,25 5,3 euros por acción vale y con lo que pase durante la semana veremos si intenta la ruptura del 5,4 vale o sin embargo corrige y vuelve a los niveles de 5 euros por acción telefónica hubo un día de la semana que parecía aquí como estamos viendo que podría darnos señal de compra por encima del 9,25 para después tomar un impulso mayor soy optimista soy optimista en telefónica aunque ha vuelto a ese techo del canal vale y actualmente sigo pensando que hasta que no entremos en este espacio vale no vaya no entraría en telefónica vale aunque desde mi punto de vista va a llegar vale yo estoy convencido de que va a llegar y una vez que entremos en el 9,25 va a estar en nuestra cartera con stop loss en 8,70 8,72 vamos con Mediaset Telecinco también bueno pues ese nivel que podríamos ver en el 11,38 nos puede dar actualmente un recorrido hasta los 12 euros por acción interesante que hemos visto marcados como máximos en el año 2016 vale por tanto podríamos tender a ese impulso todavía superior ya sabéis que Telecinco y A3 Media durante la semana pasada y anterior han ido viendo mejores potenciales mejores revalorizaciones por parte de casas de análisis que nos podrían dar llegada a estos niveles técnicas reunidas en el medio plazo nos gusta mucho y como estamos viendo pues esos niveles de los 35,8 todavía lejos niveles de soporte y aquí incluso podríamos dibujar una directriz alcista que nos diese salvo la vela que nos significó en el mes de mayo vale que nos podría dar otro apoyo para después coger un mayor recorrido técnicas reunidas yo la tendría en cartera medio y largo plazo seguro antes incluso que Repsol vamos con Viscofan también éramos positivos sin embargo la tendencia que ha ido teniendo es más lateral que otra cosa y ojo y simplemente marcamos esos 46,25 46,13 euros por acción como nivel de soporte vale en el caso de que volvamos a ver esa retrocesión en la cotización de Viscofan vale aunque yo soy optimista vale mejora de los mercados emergentes y por tanto Viscofan deberían de suponer un impulso en su cotización vale bueno vamos a ver el repaso de esta semana cómo ha ido evolucionando nuestra cartera hemos visto Indra que sin duda alguna no ha ido como esperamos deberíamos de tener entonces en el apartado 3 de las acciones vale 10,13 10,300 menos 3% a lo largo de la semana vamos también con Viscofan como hablábamos 47,48 47,48 menos 0,62 creo que esta semana no va a ser la más positiva luego de nuestra cartera vamos también con acerror mitad 7,505 7,505 menos 2% ACS 28,715 0,09 y Santander que es la única en terreno positivo que haga diferenciarnos un poquito del mercado en general en los 5,258 5,8 lo cual es 8%, 8,43 bueno al final gracias al Banco Santander acabamos la semana en terreno positivo en nuestra cartera aunque veremos si el IBEX 35 no supera ya que a la semana pasada obtuvo más 1,3 de revalorización y nosotros hemos obtenido un 0,54 vamos a ver dentro del IBEX 35 9,417 vale 9,417 así por tanto un menos 0,18 ya que el IBEX 35 bueno pues ha obtenido una revalorización superior a la nuestra en esta semana 17 no sé si es la primera semana en la cual obtiene una revalorización superior bueno vamos a la cartera de esta nueva semana en la cual vamos a quitar sin duda alguna Indra vamos a quitar Viscofan y vamos a quitar Vital vamos a quitar también Santander vale ACS que es la que vamos a mantener en cartera los precios están marcados 28,715 y el IBEX en los 9,417 vale bien un momentito bueno bajando de los 8% al 7,89% debido a ese menos 0,18% que hemos obtenido durante esta semana que nos ha llevado a perder camino con el IBEX 35 como hemos comentado vamos a elegir en nuestra cartera CaixaBank confiando en esa presentación de resultados vamos a ir a jugárnosla con CaixaBank vale a esos 3,452 3,400 3,452 vamos a estar también dentro de Acerinosh a 12,76 vamos a estar dentro de Grifols en 20,005 y por último y por último estábamos viendo con bastante buena pinta Mediaset y Melia Melia recorrido hasta los 12,4 nos da aproximadamente un 3,5% todavía de revalorización y Mediaset nos podría estar dando vamos a ir con Melia a pesar de las subidas que ha ido teniendo vale en 12 12,040 12 12,040 bueno así por tanto durante esta semana 17 del seminario del IBEX 35 vamos a vamos a meter en cartera y cambios en cuanto a lo que ha sido la cartera de la semana pasada continúa ACS como único valor dentro de la cartera que continúa y hemos modificado Santander por CaixaBank hemos modificado Metal por Acerinos hemos modificado Indra por Grifols y Viscofan por Melia a estos niveles y así que como ya sabéis si tenéis alguna duda o algún comentario acerca del mercado general o de la cartera que alguno pues la requiera en Manuel.pinto arroba xtl.es iremos comentando esas dudas o sugerencias y tranquilamente lo vamos viendo así que nada desearos ya os digo a todos buena semana ojo como hemos comentado las reuniones de los bancos centrales que es un poquito lo que marcará junto con los resultados del BBVA y de CaixaBank junto con popular y mitad el viernes la semana bursátil nada desearos a todos buena semana y nos vemos el lunes que viene un saludo